Santo Tomás de Cori nació en Cori, Italia, el 4 de junio de 1655. Tomás tuvo una infancia marcada por la pérdida prematura de su madre primero y de su padre después, quedando solo a los 14 años al cuidado de la hermana más pequeña. Hará de pastor aprendiendo la sabiduría de las cosas simples. Casadas las hermanas, queda libre para seguir la inspiración que desde algún año guardaba en el silencio del corazón, pertenecer completamente a Dios en la vida religiosa franciscana. Había conocido a los frailes menores en su misma ciudad, en el convento de San Francisco. Profesada la regla de San Francisco y finalizados los estudios de teología, se ordena sacerdote. Fue nombrado inmediatamente vicemaestro de novicios en el convento de la Santísima Trinidad de Orvieto. Sus superiores reconocieron desde muy pronto sus dotes. Poco tiempo después, fray Tomás oyó hablar de los retiros que comenzaban a florecer en la orden y de la intención de los superiores de la provincia romana de instaurar uno en el convento de Chivitella. Su petición fue acogida y el joven fraile llamó así a la puerta del pobre convento en 1684, diciendo Soy fray Tomás de Cori y vengo para hacerme santo. Con un lenguaje quizás lejano a nuestro, expresaba él su ansia de vivir radicalmente el Evangelio, Según el Espíritu de San Francisco, la ausencia total de una consolación sensible en la oración y en su vida de unión con Dios, se prolongaría durante más de 40 años, encontrándole siempre sereno y radical en la vivencia del primado de Dios. Verdaderamente su oración se configuró como memoria de él, realizando concretamente la unidad de vida, no obstante las múltiples actividades. Escribió reglas para la nueva institución de los retiros. El aspecto más evidente de su vida espiritual fue sin duda la centralidad de la Eucaristía, testimoniada por fray Tomás en la celebración eucarística intensa y participada y en la oración silenciosa de adoración en las largas noches de retiro, después del oficio divino celebrado a medianoche. Fray Tomás de Cori permanecerá en Belégra, donde se duerme en el Señor, el 11 de enero de 1729. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!